La Comunidad de la Comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Nacho, la pelota! ¡Nacho, la pelota! ¡Nos Pablo! Permiso, señor. Bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Bien y vos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo andamos? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos rápido! ¡Vante el trapo! ¿Quién? Se le tiene una pleta grande, la verdad ¿Cómo andá? ¡Arquillo! ¿La billetera la tenés vos? ¿A cómo? La que quiera ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces? ¿En cuántas veces? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se ha terminado? Tres! ¡Aleco ahora! ¡Aleco! ¡Aleco! ¡Vámonos! ¡Es Manu! ...con sobrado. ¡El nuevo, sigo! Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Se va agrandando la brecha, ese es el problema. ¿Ahora qué? Se va agrandando la brecha. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, chacha! 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 Guardando el trípode, ¿eh? ¡Ay? ¡Sí! Adiós. 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 ¡Duro! 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 ¡Bien, machos! ¡Bien, bien! ¡Uan, que hay igual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Samos laburados, Chi! ¡CONCI! ¡COCI! ¡Carlesco! ¡Carlesco! ¡Clarlesco! ¡Karlesco, Carlesco, dale! Vamos Pela, dale, dojo ¡Cadillo, dale,!! ¡Vamos, trapito, dale! ¡Cámbialo, trapito! ¡Vamos, cámbialo! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, trapito! ¡Cámbialo, trapito! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, ese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale Lucho! Menos mal que no estés jugando Menos mal que me había peinado ¡Vamos Boche! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Cambiá a 1150! ¡Cambiá a 1150! ¡Vamos! 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 ¡Sancho, tranquilo, primo! ¡Bien, Mandy! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Luchela! ¡No, no, no! ¡No! ¡En serio! ¡Vamos! 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 ¡Exteste! ¡Exteste! ¡Vale! ¡Panchito, Panchito! ¡Vamos, Ticho! ¡Vamos, Ticho! ¡Vale! ¡Vamos, Ticho! ¡Vamos! ¡Panta, Pancho, Dale! ¡Papa, Pasa, Pasa! ¡Papa, Pasa, Pasa! Bien cachorro, abajo, bien Dale Alan, dale Aplausos 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 ¡Gracias! 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 No, vayámonos porque en ese lugar ¡Gracias! 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 ¡Vamos Lucho! ¡Dale! ¡Vamos Ale! ¡Vamos Ale! ¡Vamos! ¡Vamos ese! ¡Dale Gorda esto! vamos a estar detrás porque no devuelve atentos que no devuelve vamos a estar detrás 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 así es vamos a estar detrás 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 estamos detrás vamos a estar detrás atrás vamos a estar detrás vamos a estar detrás vamos a estar detrás